¿Qué hago con ese amor que llevo por dentro pero me quema? Y ahora no te tengo, puse condiciones a que me quisieras Y recobro el mundo en cualquier ciudad y en cualquier país Y ahora yo no duermo queriendo encontrarte siempre por ahí Ay que noche aquella, que yo te di, pero si tengo suerte te encuentro por ahí Dijimos solo 6, me enamoré de ti, me enamoré Acosté contigo en La Habana y ahora estoy en París Ay que noche aquella, que yo te di, pero si tengo suerte te encuentro por ahí Dijimos solo 6, me enamoré de ti, me enamoré Acosté contigo en La Habana y ahora estoy en París Me mandan tus textos que estás en Brasil, en Río de Janeiro ya voy por ti Tú pido como siempre, se pone tramposo, pero no importa, no soy manidoso Le mando una flecha a mi corazón, y ahora solo a ti, te presto atención Detrás de tu falta va mi calzo Te busco en la playa y allá en París, a ver si te encuentro por ahí Te busqué en Colombia y en Panamá y hasta me encomendé a la caridad A ver si te encuentro, dime dónde estás Ay que noche aquella, que yo te di, pero si tengo suerte te encuentro por ahí Dijimos solo 6, me enamoré de ti, me enamoré Acosté contigo en La Habana y ahora estoy en París Ay que noche aquella, que yo te di, pero si tengo suerte te encuentro por ahí Dijimos solo 6, me enamoré de ti, me enamoré Acosté contigo en La Habana y ahora estoy en París Es que tu boquita, tu cintura, tu cuerpo tan lindo, tu sonrisa linda y tu caminar A mi me embrujaron y ahora, no te dejo de pensar Tú me tienes mami medio loco, yo sé que tu carienda Forma tu alboroto, tú me tienes mami medio loco Yo sé que tu carienda, tú quema, tu forma tu alboroto Yo sé que tu carienda, tú quema, tu forma tu alboroto Contigo, 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 contigo Yo quiero otra noche contigo, antes 6, contigo, contigo Salgo la lengua en el hombro, contigo, contigo, contigo Yo quiero una cinta, contigo, 6, contigo, contigo Ay que noche aquella, que yo te di Pero si tengo suerte, te encuentro por ahí Dijimos solo 6, me enamoré de ti Acosté contigo en La Habana y ahora estoy en París Ay que noche aquella, que yo te di Pero si tengo suerte, te encuentro por ahí Dijimos solo 6, me enamoré de ti Dijimos solo 6, me enamoré de ti